¿Quién sabe quién las votó realmente a esta altura? La verdad es que Karen Paola nos sorprendió el otro día en el matinal, mucho gusto, porque se hizo un test de embarazo al aire. La pregunta es Pamela. Doctora. Claudia. ¡Doctora! Me acabo de pegar en la basenica. Pamela, ¿sientes que es legítimo lo que hablábamos en el bloque anterior? ¿Te parece un contenido de esta naturaleza? Julio, yo no estoy convocada aquí para sentir, sino para pensar y hablar. ¿Qué piensas? ¿Cómo te quedó loco? ¿Y lo que piensas? Pienso, luego existo. Háblalo. Bueno, yo creo que es la hiperrealidad, que es un movimiento que ha sido analizado incluso desde la filosofía, ¿cierto? En que vamos a tener que acostumbrarnos, porque la televisión hacia lo que va, hace que tengamos, que se hagan, por supuesto, se tengan relaciones sexuales en vivo, dentro de poco. ¿Dentro de cuánto pasan? ¿Cómo que dentro de poco si los realistas se pasaban fornicando? No, pero señora, ¿cuándo fue? ¿Doctora, cuándo fue eso? Ay, por favor. Pero lo que pasa es que la doctora tiene razón, solo que nos lo mostraban. Eso es lo lamentable. Pero lo que habla Pamela de la hiperrealidad es que lo muestren. Vamos a llegar a un momento en que vamos a convocar en la promoción de primer plano, por ejemplo, eventualmente, a esta noche si iremos a tal persona con tal persona. ¿Pero vamos a hacer algunos de nosotros? No se sabe bien, podría ser, no está descartado. Es la hiperrealidad. Claro, y vamos a tener también, por ejemplo, disecciones de cadáveres en televisión, autopsias en vivo. En fin, hacia allá vamos y por lo tanto, frente a eso, un test de embarazo. Esto vendría siendo la nada misma lo de Karen Paola. Lo interesante sería plantearse si Karen Paola estaba realmente convencida o lo hace porque uno está obligada en televisión a hacer ciertas cosas que no necesariamente tiene ganas de hacer. Ella seguramente va a decir que tenía muchas ganas. Por ejemplo, yo me quería hacer un test de embarazo y Carlos Valencia me dijo, ¿para qué? Si eres menopáusica. Claro. ¿Para qué nos vas a hacer de ser el loco? Y uno obedece y otro dice, no me dice el test de embarazo. Pero, ¿tú crees, doctora, que es legítimo? ¿Te parece o sientes que también ahí hay un...? Lo que pasa, y yo no encuentro toda la razón a lo que dijo Pamela, pero lo que pasa es que nosotros hemos perdido, no le echamos la culpa a la televisión, la televisión es una prolongación más de lo que sucede en la vida real. Pero yo creo que nosotros estamos más allá de las normas. Las normas ya no tienen ningún sentido sobre nosotros y ustedes fijan que eso también impacta en el ejercicio de la justicia. Resulta que los patos malos salen media hora después que cometieron los delitos. Mataron al viejito a la camioneta y van a decir después, eran cuatro menores de edad, ley de... son inhábiles porque son... Entonces, hemos abandonado un cierto grado de pudor, hemos abandonado la adhesión a las normas y cualquier cosa es posible. Y la Pamela tiene razón. Tú cuando trabajas en la televisión estás obligado de repente, y ustedes lo saben muy bien porque son animadores, tú mismo dijiste, Julio, contamos solo el 10% de lo que sabemos. Pero eso tiene que ver con una responsabilidad como comunicadora o programa. No, no, si no es una crítica, estoy describiendo un hecho. ¿A ti te parece, Claudia, que... Quiero preguntar lo que dijo la abuela al último. Que puede ser que Karen Paola no hubiese querido... No, Karen Bejarano, porque ya no le gusta que le digan Karen Paola. ¿Que Karen Bejarano quería hacer esto o se vio forzada por esto, por la muela? No. Yo creo que ella lo hizo porque ella tenía ganas de hacerlo, de jugar el juego. Es una chiquilla que siempre ha sido muy histriónica, que se presta para todo tipo de cosas, le encanta lo que hace, ama la televisión, y está jugando un rol dentro de ese programa que es el que juegan todos. ¿Quién tiene mayor protagonismo? ¿Quién cuenta la mejor historia? Karen Paola, con los pocos años de vida que tiene, todo le ha pasado. O sea, yo siento que todo tiene una situación en la cual ella... ¡Ah, yo también! O sea, están todos en lo mismo. Pero eso es por el egocentrismo del grupo que hay ahí. Sí, exacto. Pero si usted ve, usted dice, que la hayan obligado para nada. Por ejemplo, a mí jamás nadie me ha obligado a hacer nada en la televisión. Que yo diga, me propongan algo y yo lo acepte. Yo creo que acá pasó eso. Ella jugó el juego y dijo, perfecto, voy a tener un cuantos ratos de protagonismo, voy a sumarle al programa y acá estoy para aportar. Yo también creo que se nota que no es un equipo donde obliguen a la gente. Entonces, es un equipo que le gusta el yo-yoísmo, el leninismo, el chaqueteo, el deseo, la talla. El egocentrismo. Lo pasan bien y este tema se lo consultamos a Karen Paola. Fuimos a hablar con ella. Primero que todo quiero saber si estaba embarazada o no. No, no estaba embarazada en ese momento, digamos. Hoy día no sé, no es que me le gusta, ahora no sé. Pero en ese momento no. Y hablamos con Karen Paola. Mire lo que nos dijo, volvemos a comentar. No, porque fue chistoso. Yo creo que hay gente que se lo tomó demasiado grave. Y creo que hay cosas que son graves y hay otras cosas que no. Y por otro lado, yo siento que el mucho gusto es parte de mi familia y si estuviera embarazada lo iban a saber igual. Así que, ¿qué te habría pasado si hubieras estado embarazada? ¿Cómo habría sido ese momento ahí con tus compañeros? No, yo, o sea, no estaba 100% segura. Porque no, no puede estar 100% segura nunca. Pero sí, sabía que no estaba embarazada. Oye, ¿qué te parecieron las críticas? Porque igual en Twitter como que te criticaron harto los otros programas. No, le pusieron más color de lo que... Yo creo que son algunos programas de farándula los que le pusieron más color. Porque en verdad, en redes sociales no fue así como decían. Yo no fui ni trending topic ni ni una witcher. Yo sabía que no estaba embarazada. Es perfecto, Fran. O sea, de espontáneo nada. Estuvo preparado. Pura mentira. ¿Tenía razón entonces la Claudia? Pura mentira. Pues eso es el engaño que hacen televisivamente para generar un momento en el estudio, para que la gente enganche. O sea, si Julio Canales ya me había roto el corazón... Ahora estás muerta. O sea, Karen Paola ya me vulneró completamente. Yo quería decir que yo pensé que si podía estar embarazada... Se provocó un aneurismo aórtico. Porque como dice la Claudia, a Karen todo le pasa. Entonces, llegó un huracán a Miami. ¿Y dónde estaba Karen? En Miami. Entonces, yo dije, cuando hay un huracán en Miami, ¿qué hace uno? Se guarda en la habitación. ¿Y qué hace uno en la habitación si no puede salir? Excepto Petacha que estaba en la terraza, una de esas casi se lo llevó al mar. Entonces, en una de esas podía haber estado embarazada. No, pero ¿sabes qué? Lo peor que puede hacer Karen Paola es decirle a la gente, le mentí en su cara. Le dije que me hice un test de embarazo pensando que estaba embarazada, pero en verdad yo siempre supo que no estaba embarazada. Bueno, puede haber una posibilidad, pero le hice el juego. O sea, le mintió en su cara. Fíjate que yo noto incomodidad en ella en esta nota, en esta entrevista. Me parece más evidente que antes. Es que la gente fue duda en Twitter. Sí, pero independiente... Por eso estamos haciendo el tema también. La gente, la reza, le fue arruda. Es que, bueno, yo creo que una cosa que uno le podría discutir a este tema es si es de buen gusto o no hacerse un test de embarazo en televisión. Es de mucho gusto. Que es lícito. Claro, parece que es de mucho gusto. Mucho augusto, mucho facho también le dicen a ese programa. En fin. Bueno, existen distintas posibilidades. Ahora, yo creo que ella está incómoda. Creo que ella no lo pasó bien. Tengo la impresión de que esto de que uno acepta hacer cosas en televisión en muchas oportunidades, sobre todo una niña joven encantadora como ella, incluso si a uno le pasa siendo vieja, a veces a uno le proponen y en realidad lo que le están proponiendo es Abuela, ¿hace esto o hace esto? Pienso que puede haber sido eso lo que ocurrió con ella porque no es de buen gusto, no es cómodo, no es bonito, no es agradable. Tener realmente la impresión de... Efectivamente, imagínense que estuviera embarazada. No es un momento de vivirlo en intimidad o con la persona adecuada. Por eso es que son los límites, que es lo que hablamos con el señor Canales antes. O sea, esta cuestión de un embarazo, como se toma en un programa, es algo que tú dices tan vacío, tan... No se puede banalizar tanto que hay gente que ha luchado tanto por tener guapa. Sí, claro, porque Karen trata de decir, oye, se lo tomaron en serio, se lo toman tan en serio y todo. Pero ¿qué puede haber más en serio que saber que estás embarazada? Ese es el tema que las redes replican en lo que uno dice, uno puede jugar a todo, pero de repente eso que es como tan tuyo con tu pareja... Esa parte ella parte, cuando va a nuestra periodista a preguntarle, ella parte diciendo, el mucho gusto es mi familia. O sea, ¿qué tendría de particular que yo me hiciera un test de embarazo frente a gente a la que quiero tanto? Yo no sé si... Porque Karen será muy joven, abuela, es muy encantadora, pero Karen, Paola lleva más años en la tele que... O sea... Karen... Que el alcalde Puyol en Macu... Karen sabe que no es su familia. Será la gente con la que se encuentra todos los días de 8 a 1 de la tarde, pero sigue siendo, como dices tú, o al menos es lo que yo creo, una cosa demasiado íntima como para... Además, ¿uno no invita a su suegre y a su mamá al baño cuando se hace un test de embarazo? No. Bueno, no sé. ¿Quién sería la suegre y la mamá en este caso? La mamá... No sé quién sería el de los de ellas. ¿Pero tú te refieres a la Ibet y a la Cati Saloni o a la mamá y la suegra de verdad? Al argumento de este de mi familia. ¿Ya? Uno tampoco... O sea, es tal el grado de intimidad al test de embarazo que yo creo que a duras penas uno está con la pareja. Si es que... Con la mejor amiga, de repente, si uno tiene una duda respecto del progenitor. ¿Ah? Pero, en realidad, uno no está con su tía, con su abuelita y con su prima en el baño, siéndose... Por lo tanto, no se justificaría esto de la cercanía de la familia. Es un poco raro. Además, la incomodidad del chorrín de pipí. No quería ser tan explícito, pero la hora me lo permite el chorrín de pipí. La micción se llama... No, pero no quiero decir micción. Si ya su minuto cultural pasó, pues, señora, el chorrín... Vamos a ir a comercial y vamos a aclarar cómo decirlo. Digamos, cómo decir esta cuestión... ¿Cómo fue? ¿Ella hizo el chorrín de pipí en cámara? Es que hizo el chorrín... Vamos a un corte, vamos a ver las imágenes. Vamos a un corte y vamos a ver las imágenes que ven en el estudio. Es que está mintido.